Buenas noches a toda la gente que está con nosotros, a todos los que nos siguen en redes. Lamentablemente nos ha tocado ver en las últimas jornadas nuevamente casos de violencia contra mascotitas, contra perritos. Hay muchos que no se llegan a denunciar o que no se llegan a conocer. Eso es muy real. El tema de los gatitos es otro tema también que preocupa bastante. Estoy conmigo aquí la coronel Vivian Sánchez. Es de una mano, una patita. Uno de estos sectores, grupos de personas que se dedican a trabajar por nuestras mascotitas y los animalitos, principalmente abandonados o maltratados. Buenas noches, coronel. Claudio, buenas noches. Gracias por la cobertura. Bueno, un día más tenemos que estar con esta tristeza de lo que ha pasado con este pobre animalito. La violencia humana está creciendo cada día más. Vemos día a día en las noticias que es alarmante, ¿no? Tanto con humanos y qué decir con los pobres animalitos que no pueden defenderse. Coronel, a ver, el hecho de hoy llamó mucho la atención, un perrito que tengo entendido que con un martillo, o sea, es terrible. Bueno, supuestamente querían separarlos de una pelea entre ellos, pero no es la forma, ¿no es cierto? El señor supuestamente, que ni siquiera era suyo, ¿no? Entonces, estaban trabajando, hace un martillo y le empezó a propinar al pobre animalito que, bueno, prácticamente le causó la muerte instantánea. A ver, el tema de la violencia contra las mascotitas, lamentablemente nos ha tocado hablar muchas veces del tema y las cosas no han cambiado, aparte que se ha hablado mucho de la normativa. Bueno, dentro del proyecto de ley que ya se ha pronunciado por el alcalde, y bueno, eso es solamente para el municipio de Cercado, ¿no es cierto? Nosotros pedimos, ¿no?, que sea también ejemplo del resto de los municipios. Momentáneamente se está realizando la normativa para que ya podamos poner en marcha la ley que se ha sacado en municipios cercados. Y también queremos pedir, ¿no?, de que nos asignen un fiscal exclusivo para animales y medio ambiente, ¿no?, que lo toman como, como dicen, es un perro más y bueno, no tiene tanta importancia. Y se han quedado tantos casos en el silencio, ustedes saben, ese perrito que ha sido ahorcado por los dos minibuceros, no hay absolutamente nada. El perrito que lo han ahorcado en Quillacollo, el cachorrito, no ha habido nada. La anterior semana la perrita que la ha acochillado en Quillacollo está en proceso de investigación, porque lamentablemente se queda en eso, ¿no? Si bien hay mucho, mucho interés por parte de POFOM, ahora que está trabajando al 100%, no hay la respuesta del fiscal, de los jueces, porque su idioma es, es un perro más y bueno, se queda ahí. Y existe mucha burocracia, existe mucho tiempo para esperar, para que pueda llegar a haber una sanción para esta gente que está cometiendo ese tipo de hechos contra los animales. Perfecto. Sanciones, falta de estas, burocracia, niveles legales, pero también una realidad del tema de educación. Coronel, se ha hablado mucho del tema de educación, el tema de que desde muy chiquitas, muy chiquitos, niñas y niños, se les enseñe a respetar, a cuidar, a proteger, a criar de verdad, ¿no? Porque de repente, claro, uno quiere tener, ah, yo quiero tener un perrito, va el perrito, este, claro, si les toca hembrita, después tiene crías y las botan con las crías. Ah, yo quiero un perrito, que no sé qué, apoyan el tema de la compra y venta, o sea, son varios elementos. Sí, lamentablemente Bolivia, en su totalidad, todavía somos un país sin cultura, Claudio, porque no tenemos esa educación, no tenemos esa responsabilidad en cuanto a la tenencia responsable. Existen muchas ayudas para poder realizar las campañas de esterilización masivas a costo social, en los zoonosis a costo bajo, pero no, no existe conciencia de la población. Si esterilizaríamos a nuestras perritas sembritas, de alguna manera vamos a estar erradicando la cantidad de perritos que tenemos en situación de cal. La esterilización, la castración, si hay una perrita en celo, que nos avisen, que nos informen, vamos a estar. Claro que este es el trabajo de las autoridades, pero nuestro amor es tan grande que nosotros estamos coadyuvando en el trabajo de ellos. Entonces, que nos avise la gente, la población, para poder ir en busca de esa perrita que está en celo, hacerla esterilizar y evitar un abandono más. Si nosotros procedemos a esterilizar cinco hembritas, estamos evitando el nacimiento de 40 perritos. Imagínese, es harto. Solo cinco, ¿no? Entonces, por zonas, las OTBs, los presidencias de las OTBs que de una vez se pongan a la conciencia de decir, hagamos un pequeño censo de las perritas que están en situación de calle para hacer una esterilización, porque sabemos que la mayoría de los perritos que están en la calle tienen dueños. Llegamos al lugar y dicen, no, no es mío, pero ya, no importa. Esterilicemos a esos animalitos para que ya no hayan nacimientos, que sabemos que de 10 que nacen, uno va a ser el afortunado en tener un buen hogar. Los otros o son atropellados, maltratados, o cualquier otro tipo de maltrato que van a sufrir los animalitos. Pero de los 10, los 10 no van a tener un hogar seguro. Ustedes constantemente tienen que estar trabajando, llevando adelante labores que no les competen, pero que las hacen de manera voluntaria. ¿Es así? Sí, bueno, en un porcentaje, algunas de las organizaciones trabajamos por el amor que tenemos a estos animalitos, porque, bueno, son nuestra razón de vivir, son nuestra razón de ser, y lo que queda es poder ayudarlos. Nosotros no les obligamos a que los amen, Claudio, pero sí exigimos a que los respeten, y no vamos a permitir ya otro tipo de maltrato. Están buscando de que tomemos las manos o que tomemos la justicia por nuestra propia cuenta. Es igual que los atropellos. Los atropellan y los abandonan, los dejan ahí agonizando. Tenemos cámaras, la mayoría son minibuceros del servicio público. No hagan que rompamos sus vidrios, sin importar quién esté manejando. Tenemos las líneas. Entonces, pedir a los choferes, sabemos que ese perrito tiene que estar en su casa, pero lamentablemente no, la velocidad no es en las avenidas, sino en calles adyacentes. Tenemos las cámaras, y es una pena cómo los arrastran a veces algunos dos, tres cuadras. Hay otros que los han tenido que hacer descansar porque tenían la columna fracturada. O sea, un montón de cosas que a veces no sacamos al aire, no sacamos a la luz, porque a veces decimos para qué si no van a hacer nada. Más aún cuando son sindicatos, se protegen, como en el caso del perrito ahorcado por los dos minibuceros allá en Alto Villa Pagador, que han hecho desaparecer el cuerpito. Tenía dueño el perrito, después ha desaparecido la dueña, y han hecho creo que el voto del silencio y ya no se ha podido averiguar nada más. Pero están los dos choferes ahí, y están sus conciencias de lo que han hecho. Y sabemos, estamos seguros, Claudio, de que existe el karma. Existe el karma y ya vamos a ver. Ojalá todavía estemos vivos para poder ver la magnitud de cómo van a pagar ellos. Ahora, el pedido también para las familias. Lo que usted menciona es algo muy real. O sea, la gente piensa que el perro tiene que cuidar la casa y los dejan en la calle. Todo el día, además. Todo el día. Me ha tocado ir a barrios donde los perritos están en la calle. Y claro, recién cuando se los van a llevar o cuando alguien quiere hacer algo para llevárselos, ahí como que reaccionan. Pero hay mucha cantidad de animalitos que no es que sean de la calle, sino que los tienen en la calle. Por eso, la mayoría de los perritos que están en situación de calle son de dueños irresponsables, que creen que en el día deben estar en la calle, en la noche están cuidando sus casas, o los meten en la noche y en la mañana los sueltan para que cuiden su casa, o en la mañana los sueltan para que vayan a hacer sus necesidades a la calle, que es totalmente falta de educación lo que tenemos. Pero eso somos. Bolivia, lamentablemente, repito, somos un país todavía sin cultura, sin educación, sin responsabilidad y tenencia responsable, porque se llevan al perrito y no les importa si es de ellos. A la semana ya están con un cachorro y es el círculo. Y la solución no es de los zoonosis captura, sacrificios y sacrificios crueles que han sido en zoonosis cercado hasta la anterior gestión y que siguen manteniendo esos sacrificios innecesarios en los zoonosis de Sacaba, Colcapirgua, Quillacoyo, ya no, esa no es la solución, ya a nivel mundial se ha visto, no es la solución el sacrificio. De esa manera están haciendo sacrificios totalmente crueles, como han debido ver en Sucre lo que ha pasado, en zoonosis Sucre. El resultado de que existan, no existan perritos en la calle es de que esterilicemos, la esterilización, Claudio, o sea, meterles por donde sea, decir, esterilizamos, esterilizaciones y no las capturas, prefieren comprar un perrito que adoptar, ¿no es cierto? Y las vendedoras no pueden vender los animalitos y los están echando, los están dejando. Estamos yendo a recoger a la Pulacayo, a la Barrientos, animalitos en estados terriblemente enfermos porque ellos ya no los pueden vender o los venden y la señora está yendo a la veterinaria y decir, he comprado este perrito el fin de semana, está enfermo, con moquillo, con parvo y el perrito está falleciendo. El tema del comercio es otro problema. ¿Ya cuántas veces se han hecho intentos operativos, pero parecen tierras de nadie? Es que lamentablemente estamos esperando que salga la normativa para la prohibición, ya está en la ley municipal que ha salido, pero necesita la normativa, ya las están elaborando en el consejo municipal. Ya va a salir eso y de acuerdo a eso ya se va a poder tomar medidas. No así a las casetas, no así, porque tenemos que ser bien realistas. En las casetas tienen personería jurídica otorgada por la gobernación y su patente está con autorización de venta de animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos enfrentar a las autoridades? O sea, tiene que haber una conversación, tiene que haber una socialización con esa mala gente que tiene las casetas. Que de una vez, ellas dicen, no, es nuestra fuente de vida, no podemos trabajar a costa de los animales, no podemos ser crueles de vivir del vientre de esos pobres animalitos. Ahora yo le digo, Claudio, si viven a costa de ellos, por lo menos ténganlos bien, por lo menos manténganlos bien. Pero las condiciones en que los tienen ellos no son pues las más acertadas de un animalito. Existen varios criaderos clandestinos, donde hay gente que solamente lucra con ellos y no les importa el estado de los animalitos en que los tienen. Bueno, Bernal, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar atentos a todos los casos que lamentablemente se han registrado. Este último, por ejemplo, el tema de la violencia, el tema del descuido, el tema de los recursos, es algo muy complicado. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Claudio, gracias a ustedes. Y bueno, nosotros estamos muy molestos. Agradecemos a los medios de comunicación, que son los únicos que, bueno, vamos a poder llegar más allá y que también nos puedan escuchar las autoridades para pedir que se involucren un poquito más en este tema del maltrato animal. Muchísimas gracias. Hemos hablado de este tema con la coronel Vivian Sánchez. Era necesario, es fundamental. Gracias a la gente que está comentando, a la gente que nos manda sus comentarios, que habla sobre el tema, que se manifiesta tomando en cuenta, claro, todo lo que está sucediendo. Perfecto, un saludo especial para todos ustedes. Escúchame muy bien. Tengo una opción para ustedes que me están viendo. Es tiempo de adquirir tu nuevo Toyota Cero Kilómetros. Ven a Toyosa, tu concesionario oficial de Toyota a nivel nacional y descubre nuestros nuevos modelos con entrega inmediata. Vehículos familiares o de trabajo y visita www.toyota.bo. Síguenos en nuestras redes sociales o llámanos al 817-5200. No te pierdas esta gran oportunidad. Este 2022, Toyotis. A todas las personas que están con nosotros, a Tito Sestail también, por encargarse de mi imagen personal, Salón y Centro Norte Sur de la ciudad. Tienen todas las medidas de bioseguridad, así que muchísimas gracias también. A ver, no se olviden que estamos por Radio San Rafael FM 92.5. Ahí nos pueden escuchar. La Gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del Departamento de Salud. Reactivación económica productiva, medio ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar, crecer. Y a todos ustedes que están conmigo, les voy a dar una opción muy importante. La elección de una carrera es algo fundamental. Es por eso que UNITEP ofrece ingeniería de sonido, ingeniería biomédica, ingeniería de sistemas e ingeniería electrónica. Inscripciones abiertas, línea gratuita 810-2627, Whatsapp 722-28283 y el portal www.unitep.edu.bo. Gracias. Buenas noches. Cuidemos las medidas de bioseguridad, cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer. Admisiones abiertas, gestión 2-2022. UNITEP, Universidad Técnica Privada Cosmos. Escúchenme mis amigos, la universidad es el camino. Entudiemos todos unidos, tú no estás solo, estás conmigo. Tú estás aquí, porque formas parte de nuestra historia. Bienvenido. Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros, de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa, vale más. Este 2022, ¡Toyotízate! 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 Gracias por ver el video.